Música Música Buen día gente, buen día La Ventura de Pau 5 de Marzo 2,00 Empezó la temporada de Pau Sin la morida vamos a estar cazando en Eidolio si Dios quiere en tiempo de caballuda va a haber bastante aire el clima está un poquito pesado cuando hay mucho aire es malo porque como que no se oye nada pero bueno, la idea es cazar voy a cazar con un circuito con el señor Ezequiel uno de los primeros circuitores del canal con un amigo la idea es tratar de que le quiera el pavo vamos a ver como sale el día vamos a ver como está la cosa vamos a ver como está la presión de la gente si tenemos un poquito de suerte primero que sí que le podemos hacer para un buen trabajo así que vamos a probar así que probar es 1 o 4 de mañana también hay que andar a las 5 o 5 y media ya se va a estar con el pavo así que hay que estar con el pavo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo. Nos vemos la próxima.